¿Quieren un portal? ¡Sí! Y este portal es para mi Lupi. Y tu flechado. Eso, eso. Contagiando el flechado. Y aquí está... ¡Noé! ¡Bienvenido, Noé! ¡Noé! ¡Noé! ¡Despierta, Noé! ¿Cómo estaba viendo ahí? Estás viendo allá, pero Lupita te está saludando, no le contestaste. Lupita, hola, ¿cómo estás? ¡Hola, mi niño! ¡Hola, mi niño! ¡Hola, nene! ¡Qué pasó! ¡Fuerzo de los nenes, niños, de todo! ¡Muchas felicidades, Lupita! La primera pregunta es de que si tú viniste por mí o porque te vayan a pagar, es que ya hasta me da miedo de que... ¿Quién le va a pagar? O sea, pues ya ves que dice que vienen porque pagan. Ah, tu anterior flechado dijo que venía porque le pagan, pero aquí no le pagamos a nadie. Por eso es lo que le pregunto, si viene o piensa o viene con ese pensar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!